Presidente, compañeros de la mesa, compañeras y compañeros, amigas y amigos diputados. Estamos a dos días de celebrar la fundación de nuestra capital y no vamos a estar aquí en el Congreso, por eso quiero aprovechar esta oportunidad de que el 5 de mayo, que es cumpleaños de Chetumal, pues vale la pena honrar nuestra historia, defender nuestra ciudad, defender el autogobierno, que nadie nunca más arrebate el control de nuestro destino y que desterremos la apatía a todos los quintanarruenses y en lo particular los chetumaleños. Paisanas y paisanos, celebramos hoy, o celebraremos el 5 de mayo, más bien dicho, un aniversario más de la fundación de Chetumal, capital estatal, nuestra casa común y el eje de nuestros esfuerzos personales y familiares. Desde aquella dura gesta de la fundación hasta nuestros días, la ciudad ha tenido que pasar por muchas otras hazañas, por episodios dramáticos de supervivencia, por duras pruebas de la naturaleza o de la mala política y siempre ha salido adelante porque sus habitantes así lo han decidido durante generaciones. nacimos de la selva y el pantano, somos gente dura y así hemos crecido, hemos mejorado nuestra vida, hemos visto el futuro extraordinario al que estamos destinados y hemos trabajado duro para lograrlo, sumando fuerzas en esta tierra de generaciones, de muchas generaciones de migrantes que sin embargo exige amor y compromiso, exige identidad firme de sus hijos y de sus hijas, esta tierra que no regala nada pero que premia el esfuerzo bien realizado. 124 años después de la fundación, nuestra tarea debe de ser honrar nuestra historia, defender nuestra ciudad, defender el autogobierno que fue tan difícil conseguir y no permitir que nadie nunca más nos arrebate el control de nuestros destinos. 124 años después que hemos atravesado momentos de abandono de nuestra ciudad por sus autoridades, de desinterés y crisis económica largo tiempo sostenida. Y no es sólo la economía lo que está mal, sino principalmente la política, que una vez corrompida y alejada de las necesidades sociales, se convierte en causa de muchos males como los que ahora padecemos, las y los chetumaleños. A la mala política sólo la derrota una sociedad consciente, informada y exigente que no se deje ignorar, que no permita imposiciones y que no consienta más a esos grupos políticos que sólo buscan beneficios personales, negocios ilegítimos y riquezas fáciles a costa del bienestar de la entidad. En el aniversario de nuestra entidad, Ciudad Capital, cerremos filas ante los aventureros, desterremos la apatía, convirtamos a nuestra sociedad en una fuerza real que nadie pueda dejar de ver y recuperemos el autogobierno. Con la mira puesta en el futuro que supo ver Don Otón Pompeyo Blanco, ese futuro que merecemos y que se empeñan en negarnos. Trabajemos por Chetumal, unidos como una sociedad más fuerte que nunca y más decididos a lograr lo que queremos con nuestros propios medios y con nuestra propia gente. Muchas gracias.